Hoy toca encontrar los mejores sabores, opciones, ingredientes, recibir la mejor atención. Hoy toca salir de la rutina, desabrocharse el botón, tratarse bien, o quizá comer con las manos y dejar espacio para el postre. Si aún no tienes tu tarjeta BAC, solicítala ya para disfrutar de deliciosos descuentos en tus restaurantes favoritos y apoyar a la gastronomía local. Solicita tu tarjeta en hoytocabac.com Gracias por ver el video.